Eso es algo que Miguel Ignacio nunca va a tener. La amistad y la confianza de sus hijos. Y es que nos llevamos tan bien, solo que me preocupa algo en Fernandita. ¡Pinky! ¡Pinky! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Terraza o playa? Déjame ver. ¡Vamos a playa! ¡Ay, no te lo puedo creer! Sí, de pronto tienes más jale que de soltera. Ay, hace tanto tiempo de eso que ya ni me acuerdo. Solo tienes que aprender a reconocer las señales. ¡Ay, mira! Mira, ahí está el chico de la mañana. ¿Vas a ver cómo se me acerca? ¿Hola? Creo que no nos conocemos. Disculpa, justo estaba yendo al mar. Genial. Así me quedo conversando con tu amiga. Hola, soy Isabela, eh, Picasso de, eh, Picasso nomás. Tony Beteta. Para servirte. Por si acaso aquella que ves allá es mi casa. ¡Ay, qué linda! Y yo tengo un bronceador que me he traído especialmente de Groenlandia. Ya. ¡Ya! No, 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 no. ¡Gracias!